Hola amigos estamos acá una vez más compartiendo y a la vez aprovechando la grabación queremos aclarar unos malos entendidos y a la vez queremos bueno más Tomasa quiere responder ahí algunos comentarios y hay unas malas confusiones ahí entonces Tomasa me dice mira hagamos una grabación porque realmente me siento no sé cómo me dice ella va pero de igual forma pues Tomasa ahí cuéntanos cómo está la situación que empiezas a pensar todo esto que me habías comentado no sé qué hora van a ver este vídeo verdad si temprano en la noche buenos días o en la noche buenas tardes a la hora que nos van a ver verdad este en primer lugar si yo te dije que hicieras un vídeo porque sea que yo no me no más bien no me siento bien no me siento bien porque fíjate que hay muchos muchos suscriptores que como están hablando de mí verdad vos y entonces yo me siento muy mal me siento muy mal porque yo sé que no he hecho una gran cosa mala vamos ahora si yo he hecho algo yo también me reconozco que hice de mal la verdad pero yo yo siento que no he hecho nada malos pero mucho es demasiado lo que lo que están son como como te dijera yo demasiadas personas mira pues vamos a empezar a medir a las mujeres las personas amigos pero ya he hecho nada ya he hecho de malo no dicen nada bueno este hay comentarios que le han dicho y han tenido mensajes directamente a Tomasa donde le comentan de que Tomasa pues se ha burlado mucho de don Antonio y todo eso etcétera etcétera entonces este yo lo veo como una broma entre nosotros como bromear va no sé nomás a qué opinas a eso pues mira pues este a mí varios varios suscriptores y suscriptoras me han llamado directamente a mí me han dicho de que me dijeron varios no les puedo decir cuantos porque si bastantes me dicen y lo mismo me dicen los que me llaman bueno los que sí comentan algo bonito de mí nada más dicen me dicen hola Tomasa hola si te están dando con con hacha porque hay muchas personas que como están hablando mal de ti me dicen pero la verdad hay muchas personas que quieren de que yo no me rían los videos verdad pero yo ahí no ahí si no los puedo no pueden detenerte vamos yo no puedo ayudarlos en esa forma verdad si mil disculpas y que me disculpen pero yo ahí como dijera yo yo aunque quisiera detenerme por eso a veces cuando estamos frente cámara y me dan ganas reír me hago un lado para porque no sé porque no sé porque no sé pero no me puedo contener dijo la canción ponga el palabra no aguantar la picazón de garganta vos no fíjate que no y entonces varios me han dicho de que si es verdad yo también miro los comentarios yo me doy cuenta de los comentarios de que dicen de que yo me burlo de don Antonio pero la mera realidad no es así de que yo me estoy burlando de él yo no me yo no me burlo de nadie porque nadie como dijera yo yo lo hizo a uno como es verdad nada más es así como pero no es para que uno se burle de otras personas si cabal yo no bueno yo en mi criterio yo no estoy acostumbrada a burlarme de nadie y entonces por eso yo les quería dejar quería que vieran este video aclarar directamente o sea una cosita sencilla a veces se lleva malos entendidos grandes entonces ya todo eso pues dijimos mejor vamos a hablar sobre este tema para que no haya ninguna confusión y bueno realmente Tomás ha sido una buena compañera y ahora si ahora si las personas me vieran en persona yo ya hablo con uno ya me saludan yo hablo prácticamente son muy social son muy social con todos mi mamá me dice vos sos muy muy regalada con la gente me dice no así me dice porque no sé pero yo miro una persona yo platico y si es algún niño o algún anciano yo lo miro yo le digo mire aunque no hay grabación yo le digo mire le voy a dar esto para algo y me pongo a platicar con esa persona verdad entonces ya la gente a mí ya la gente que me conocen va la gente ya me conocen que yo más que todo yo así soy con cualquier persona verdad y entonces yo me sentía mal verdad andar aquí aquí grabando me sentía mal porque yo decía la gente está hablando demasiado demasiado no me enojo verdad porque no 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 es un lema decimos no es un lema enojarme con las personas con nadie en verdad porque yo así soy incluso yo llevo a platicar con mis primas y yo hablo con mi prima Vicenta también yo platico yo llego con ellos igual con todo mundo con todo mundo incluso yo llego a la casa donde ella me pongo a platicar cuando ellos están grabando me hago a un lado porque es así y entonces pero yo platico con quien sea sea don Antonio sea mi prima sea aunque no sean familia mía yo así soy pues claro siempre estamos viendo ahí que decía que Tomasita se hablaba mucho de don Antonio y ella se sentía más grande que otros y no no bueno yo personal no que la defienda va pero realmente yo siempre Tomasa la he visto y la conozco como una persona una muchacha muy carismática puedo decir muy carisma con todos y bueno pero bueno aquí estamos entonces yo sé que tal vez hay cosas que a veces no se ha aclarado pues ahí Tomasa pues comentó que todo es broma todo es un compañerismo y acá pues nadie está burlando de nadie ni yo de ella ni ella de mí de ninguno entonces de igual forma seguimos como buenos compañeros seguimos como unos cuantazos ahí para seguir continuando y grabando y de igual forma pues ahí siempre le vamos a compartir a mucha y cualquier cosa ahí que ustedes no se sientan bien pues puedan comentar y nosotros después corregimos eso verdad pero yo no me estoy burlando de nadie yo no me estoy burlando yo no me puedo burlar de nadie fíjate en la mera fíjense porque todo eso no va ay dios mío bueno hay de todo la viña el señor dice ma eh Tomasita a veces eh hay cositas detallitos que a veces eh eh te digo que aparecen ma de la nada uno dejen ni en cuenta o dicen uno por qué dicen eso por qué dicen el otro va y no sabemos ni por qué viene todo esto va pero de igual forma les digo de que eh acá estamos nosotros como siempre pues compartiéndoles y especialmente para grabándoles a usted como como buenos seguidores que son y a la vez porque necesitan una explicación de todos y ahí vamos siempre compartiendo ok si es así es así es entonces este vamos a caminar Tomasita una vuelta por ahí para finalizar el video que opinas vamos a caminar por acá eh bueno entonces por acá también estamos esperando una prima de de Tomasa y ella pues nos nos ha dado un hospedaje en su casa una buena onda va entonces este la vamos ya que ella es buena persona igual que yo verdad que ella apoya también así cuando así como nosotros ahorita que venimos aquí verdad ella nos ha brindado la mano y ella nos dice de que de que si no tenemos donde cagarnos que ella nos da la como te quiera yo para dormir vaya vaya mal ahí venga vaya mal ahí venga ya no venga ya no venga ya venga siempre ya se había perdido bueno mira y nosotros también muy contentos compartiendo especialmente dando conocer poco es el parque del parque Benito Juárez y atrasando las cosas aquí también con Tomasa las confusiones que habían va y de igual forma pues sorpresa te recibimos a ti no vale no y por lo menos pues hoy tuvo ella o sea el descanso va el peluche el día de hoy va hay que disfrutarlo va aunque si como que estuvieran en la costa con shorts ah mira no mira ya como ando no ya sé que no ya sé que si hay poco de frío va pero como ya de tanto caminar se calienta un poco dijo se calientan las misagras entonces de igual forma pues ahí estamos contentos bueno queremos fíjate que queremos ir a visitar varios lugares por acá como por ejemplo el baúl el cerro quemado otros lugares más cercanos de acá turicentros yo sé que tú eres de por acá a lo mejor nos ayuda va a lo mejor nos ayudas que todavía conoce un poquito más que vos que nosotros decimos vos que nosotros que nosotros que vos y yo estamos igual estamos perdidos pero bueno entonces amigos vamos a esta grabación por acá y vamos a continuar chicas venga algo ahí para a ver a ver entonces nos vamos a ver muchachas de como se ve por acá este bonito lugar miren que bonito se mira chileros ven por acá chileos nos vamos a ver bendiciones gente linda